Un lugar que convive por las corrientes de los ríos Gualí y Magdalena, con imponentes estructuras que demuestran que sin lugar a dudas, estás en la ciudad de los puentes. Onda, el valle cálido de los Andes, te espera. Conoce Onda, uno de los 17 destinos que integran la red turística de Pueblos Patrimonio. Es el momento de Colombia. Seguro te va a encantar. Gracias.